Número 2. Una vez que hablamos ya en el ámbito eclesiástico como cuerpo de Cristo, se entiende que el cuerpo ministerial tiene la capacidad, y no solamente el cuerpo ministerial, sino la congregación en general, de comprender, y estoy hablando no del rubro de la iglesia, de todo el mundo, no, sino de los que son creyentes verdaderos, de los discípulos verdaderos. ¿Por qué? Porque yo podría decir que más del 90% de los que profesan tener una fe no la tienen, así, y de pronto estoy siendo exagerado, de pronto algunos dirán, no, pero ¿cómo es posible? No, pero crea, de verdad le digo que no creo exagerar, cuando digo que más del 90% de los que confiesan una fe no la siguen, están ahí de relleno, están ahí solamente porque les gusta, o porque tienen algún otro interés, o porque, no sé por qué razón están ahí, pero es muy pequeño el grupo de personas que realmente y verdaderamente están en una iglesia buscando a Dios con un corazón sincero, es muy poco. A ese poquito de personas, solamente ese poquito es a los que me refiero en este sentido, que ellos pueden tener, podrían tener la capacidad por su madurez y por su conocimiento de Dios, por el amor que han recibido de Dios, podrían tener la capacidad de determinar qué personas dentro de la congregación verdaderamente han dado un fruto y pueden, digamos, participar en todas las actividades de la iglesia como miembros santos del cuerpo y ellos mismos pueden determinar quiénes no lo han hecho y necesitan un proceso entonces de disciplina, de expiación, en donde tengan que dar un fruto verdadero, porque todavía sus pecados, que han sido recurrentes, aún después de haberse convertido a Cristo, insisten y persisten en lo mismo, estos hermanos que son espirituales podrían tener la capacidad de decirle, hermano, usted no puede participar en esta actividad porque todavía no hay un buen testimonio. Entonces, en esos casos podría entenderse a manera eclesiástica de que el cuerpo de Cristo tiene esa potestad de juzgar si la persona es o no es, si tiene o no tiene un fruto de parte del Señor.